Buenas noches y bienvenidos a Puerto Rico Live. Buenas noches a ti, Eli, y gracias por la oportunidad que me están brindando aquí para estar con ustedes. Para mí es un placer disfrutar de esta actividad que se hizo para poder ayudar a niños que están becados aquí en el Código Ponce. Pregunta que te hago. ¿Cuturas actividades que tiene con los niños de residenciales y barrios de Ponce? Pues mira, la actividad que tenemos ahora mismo es la del 27 al 31 de marzo en el Podideportivo. La Copa J-King 2 en Ponce. Vamos a traer un torneo, pero queremos integrar a toda la familia. Así que venimos con máquinas para los nenes, que las personas puedan disfrutar con sus hijos. Vienen por primera vez cuatro equipos. Hasta ahora tenemos cuatro equipos, ya casi para cinco, que vienen de Estados Unidos. Viene un equipo de Ohio, dos de Philadelphia y dos de Florida. Queremos, estamos en conversaciones con el turismo de Ponce para que todas estas personas que vienen por primera vez a Puerto Rico puedan sentir nuestro calor Ponceño y porque nosotros somos, tenemos el orgullo Ponceño en nuestros corazones. También tenemos, pues, los equipos de todos los presidenciales barrios y también vienen del área menos. ¿Qué te hace a ti hacer todo esto gratuitamente? Ya que yo sé que gratuitamente lo haces de corazón, más el equipo de trabajo que tú tienes, porque yo estuve cubriendo la caravana y nueva bala más al aire. Y está bien organizado. Y las actividades que has hecho, que tuvimos también en el torneo de softball, la beneficia de Micael, de Michel, que fue aquí en Ponce, en Villaflores. Y fue un éxito, gracias a Dios. ¿A qué tú, qué te motiva a ayudar a los niños y hacer esto con los niños y jóvenes de Puerto Rico? Bueno, yo creo que si nosotros, a mí lo que me interesa es que nuestra sociedad esté saludable. Si nosotros, cada profesional, cada persona tenga un talento y lo contribuye a la sociedad, tú puedes tener una sociedad saludable y un Ponce lleno de paz. Eso es lo que siempre digo en mis mensajes, que en los residenciales, si tú tienes, y así hay paz, la viejita que vende limber puede vender limber, la persona puede trabajar tranquilo. Y eso es lo que nosotros queremos llevar, es un bienestar social. Es lo que queremos llevar para otros municipios y poder desarrollar jóvenes que tal vez no tienen las mismas oportunidades que otros. Por ejemplo, el niño Yoyo de Gándara, que fue becado por la Family Christian Academy, Harrison, fue becado por Cristo Rey. Sí, eso vino a base de los colegios que nosotros hacemos y el buce que yo tengo con líderes deportivos de los colegios que hicimos el llamado y correspondieron al llamado. ¡Suscríbete al canal!